Toda la luz que ríe Es la que forma los colores y moldea los cuerpos Entra en mi trabajo en finada A través de mi mente todo es confort Todos los truncos del mundo moderno Son la vaca sagrada del paquete de un hambriento Y mi cara gastada por el paso del tiempo Parece charol a través de mi supervisión No hay luz, demasiado brillante No hay gotas de sangre ni tragedia en el mar No domino los rayos, no hay miedo No hay escudo gigante que proteja Todos los truncos del mundo moderno El aclerotismo y el capital Yo me los creo Son mis dos mandamientos, no son ningún farol A través de mi supervisión No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo No se ajusta al contorno de mis ojos Me ha costado una fortuna Y me da igual Daría lo que fuera Por ver de esta manera A través de mi mente México y Dios Todos los truncos del mundo moderno Son la opuesta seguridad Son la mayor ganador de mi vida privada La tengo bajo el control A través de mi supervisión No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo 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 Panorámica, insólita, resiste el impacto de la verdad, mi mente cansada, auguro a un tiempo prometedor, a través de mi supervisión. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo No hay miedo